La vi salir de su casa Iba con rumbo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Muchos me sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quito con dinero Pero no podrá comprar Su amor porque yo lo tengo Llego vestido a la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Sé que jamás volverá Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor De nuestra historia pasada Y si con otro se fue Que fue por mi interesada Llego vestida a la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Pero en su pecho Digu No 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 Pero Improv Lo 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 Gracias.